Música Música El sol mío Música Música Noche, ¿para dónde va por ahí? No, ¿sabes qué están en la fiesta? Ay, nico, nada Pero jamás con una cola ahí en la carretera Ay, nico, nada Para Caracas, eh Tengan mucho cuidado porque son las 11 A las 12 de la noche en esas carreteras Se aparece el carro de Drácula Música, ¿a qué ola tiene ese viejo? Y que el carro de Drácula sí la tiene su madre, va y me llené con esa letra y el carro de drácula no, eso es lo que te soy ya, oye eso es lo que va a hacer que matarlo o la que si, pim pum, pam, ya quebradito ahí para que no, para que sea serio para que coja el hilo, para que coja el hilanché oye, me está colando la hina el viejo y que el carro de drácula, échale la drácula no, drácula que cuando no es algo raro o sea, porque ya fuera a pasar un automóvil o sea, que hay un operativo bueno, lo fueran dicho no, me está colando la hina el viejo no, no lo yo, se suena, o sea, porque ambidio tiene su experiencia ni se yo, si me supo ebro o sea, porque estoy aquí, o sea, no pasa carro y me pongo a pensar en la en el carro de drácula o sea, ya sé que esa es mentira porque esa es, esa falta ignorancia hay por aquí una falta ignorancia la verdad que no sepa que saluda a nadie también a mi niño de sumar ese viejo de pana yo tenía que pasar por menos una grúa se ha dicho que son tanza muros y no pasa nada pero no me cae bien pero no creo que no lo creo porque son vainas de mito y leyenda de la gente ignorante su madre se llevo para hacerle falta la silla de mierda eso ese coñazo para que para que aprenden su turista bueno no hay otra también la visitan o aquí entonces para ello no volvamos oye ponen esa campanita y que no recorren miranda quien vaya ni falta de mierda de pano ahora se muera menos más que está cerca el coño su madre seguido de mierda no cuño apenas más el señor no creo en el carro de Herácula pero si existe se respeta ahí está no pasó nada en el automóvil le pido la cola y más nada ahí fuera mierda chamba si se ha dicho en el carro de Herácula se parece igualito yo no me voy a quedar aquí pana yo no me voy a quedar aquí yo me monto en esa mierda chamba de pana que me monto pana señor chofer usted disculpa que yo me haya metido aquí en esa forma tan abrupta en Sartomoye lo que pasa es que la gente al lado es mucha buena que si carro de Herácula 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 que si yo no creo en eso pero te diré que tú eres un burro de cagado chamba ay coño esa y esa hay me agarró el carro de Herácula dios mio salvame me agarró el carro de Herácula carro de Herácula ni que carajo bajate y empuja que estamos asientados fuero nada más fuero nada más fuero nada más fuero nada más Gracias por ver el video.